Mira, ya, mira, justo yo lo que quiero es que mis papás estén felices, y si eso apoya que estén felices, quiero verla feliz. Claro, a ver, como hijo no hay nada más hermoso, igual que como padre ver a tus hijos felices, como hijo ver a tus papás felices. Entonces, y sabemos que es algo muy normal, igual y bromeamos con ella y le decimos, pero yo necesito verla feliz, necesito, y luego le digo, ma, sal, sal con tus amigas. El otro día hasta le dije a Rox en el foro de Cuentamelo, ya, saca a mi mamá, sácala a comer, porque necesitamos, queremos que estén bien, ¿sabes? Y más allá de depender de eso, es como, los vemos como seres humanos. Siento que hay un momento muy hermoso cuando los hijos empezamos a ver a los papás como seres humanos. Pero como hija sí es fuerte, ¿no? Ver de repente a tu papá con otra pareja, a tu mamá con otra pareja. ¿Están preparados también? A mí no me parece fuerte, o sea, me parece algo sumamente normal y que si a ellos los hace felices, mejor. Bueno, y hace unos días platicábamos con tu mami y nos platicaba, pues, de esta famosa casa, ¿no? De los famosos donde de repente se pueden ver cosas como que no están, pues, óptimas para el público y que una de esas escenas quizá la vieron ustedes y se sintieron incómodas, ¿no? Algo decían, me parece. Sí, mira, yo nunca veo La Casa de los Famosos. Ese día me tocó, por ciertas circunstancias, lo estaba viendo mi mamá por el trabajo. Y lo vi y obviamente, pues, es algo desagradable, ¿me explico? Pero justo por eso no veo ese programa. No me gusta meterme en esas cosas. Se me hace algo muy fuerte. Se me hace algo fuerte, incluso verlo. O sea, entonces, yo ahí prefiero no opinar porque es algo que no veo. Entonces, que no sé en qué contexto lo hizo, no sé, no tengo ni idea. Pero entonces, por eso prefiero no opinar porque no me corresponde y además no estoy en eso y no lo veo. No soy público. Chicos, son lo máximo. Gracias. Y tengan mucho cuidado ahorita. Ay, yo sí, por favor, cuídense mucho. Te espantaste un poquito, ¿no? Sí, sí, no, a mí, o sea, chicos, pues, también lo único que quiero es que estén bien ustedes. O sea, y me pareció muy fuerte eso. Pero bueno, mira, qué bueno que nadie salió lastimado como tal. Este, pero yo feliz los invito a la novela. No se pueden perder El Precio de Amarte ya este lunes. Les va a encantar, les va a encantar a las nueve y media de la noche. Es una novela espectacular y muy nueva y, en mi opinión, revolucionaria para la televisión mexicana. Vamos a tener. Les va a encantar. Son lo máximo, chicos. Gracias. Gracias.